Hola hola muchachones y muchachonas, espero que estén muy pero muy bien y juiciositos y juiciositos como siempre Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal a un video mas, espero lo disfruten, si animen a quedarse allí Lo compartan, dejen un like o hagan lo que les de la gana como siempre les digo En el dia de hoy observaremos un cambio en el mapa, tambien nos enfrentaremos al ultimo jefe oficial de la isla en gama Y veremos nuevas criaturas que han aparecido debido a este repentino cambio Luego de vencer al mono era hora de empezar a buscar los artefactos que me llevarían a enfrentarme contra el dragón Me faltaban algunos de estos, asi que decidí adentrarme a una de las cuevas, la cual es la del señor de cielo Donde encontre muy buenos items en los diferentes drogas Cerca del artefacto un onis casi me tira a esa grieta que pueden ver ahi En esa grieta casi pierdo la vida, recordemos que aqui en este sector cuando caemos a la grieta inmediatamente es un insta kill Asi que me asusti un poco, empece a tirar gachos como loco, no era capaz de colocarme donde queria pero aun asi logre hacerlo Luego de esto simplemente fue eliminar a los onis que estaban cerca y luego tomar el artefacto Para darme cuenta que nunca los habia tomado todos yo, ya que me faltaba uno, un trofeo de sting que era simplemente recorrer todas las cuevas y tomar estos artefactos Luego de esta hazaña sali a explorar y me di cuenta que empezaron a salir nuevas criaturas, criaturas mas peligrosas que antes Y que eran mucho mas agresivas, como pueden ver esta de un solo ataque me empezo a bajar la vida muy rapidamente Y fuera de eso hace un stun, asi que empece a notar que la isla estaba cambiando Y esto en vez de asustarme me motivo mucho mas asi que simplemente tome unas bebidas medicinales y continuo con la exploracion Pero como observé que se me estaba haciendo un poco complicado encontrar los diferentes dinos que me hacen falta para empezar a criar Como los Megaterion y los Tericinos, pues decidí irme por un Quetzal y observar si de pronto en la plataforma de este podía colocarle algunas luces adicionales Para poder iluminar mucho mejor mi camino y asi encontrar estos dinos de una manera mucho mas facil Luego de un rato ya teniamos nuestro Quetzal y era hora de probar mi idea si era funcional Es decir, llevarlo a casa, colocarle su montura y ver si le podiamos colocar las luces externas Estando alli ya simplemente empece a ingeniarme como colocar estas luces Simplemente coloquei unas luces de estadio en cada esquina sobre unos cimientos que habia puesto sobre la plataforma del Quetzal Y ya era hora de empezar a hacer las pruebas La verdad lo que mas me preocupaba era que el Quetzal no se pudiera transportar desde el TP Es decir, poderlos llevar de una zona a otra Recordemos que el Quetzal es un poco lento, lo que haria que los viajes fueran un poco mas pesados Pero luego que vi que se pudieron colocar las luces me senti muy pero muy contento Ya que iba a tener muy buena luminosidad a la hora de empezar a tamear Y ahora van a observar como quedo este para empezar con la búsqueda de los dinos que nos hacen falta Literalmente era un estadio volador, la verdad la luminosidad o la densidad de luz que emitia este Quetzal era abrumadora Podemos observar todo el foco de visión que tenemos con simplemente llevarlo a un lugar Después de dejar el Quetzal en un área estratégica empecé a buscar los dinosaurios que me interesaban cerca de la zona Y como pueden ver se me hacía muchísimo mas facil ver a estos Así que empecé a reunirlos a todos para ver cuales eran los mejores y buscar las mejores características de cada uno Recordemos que no todos los dinos, así sean el dino que estamos buscando son tameables Ya que no tienen las mismas capacidades ni los mismos stats donde los requerimos para poder empezarlos a tamear Y así poco a poco fui tameando uno y otro de los dinos que necesitaba para empezarlos a criar La búsqueda con el Quetzal era realmente increíble ya que la luz que emitía este era sensacional Podía ver a grandes distancias y encontrar los dinos que llevaba buscando Por más de una hora o dos horas que no encontraba pues ya con ese Quetzal los podía ver a mucha distancia E ir eliminando los que no me servían así como lo pueden ver con ese Megaterion Es fabuloso realmente andar con ese Quetzal ya es tener total visibilidad del mapa Ver lo hermoso que es este y podemos ver como el rango de visión afecta a todas las zonas Sin ningún tipo de lag, bugueo o algo La verdad estaba totalmente feliz con esta nueva adquisición Así que a mi Quetzal le puse como nombre estadio debido a la gran luminosidad que manejaba por todos sus alrededores Cerca del Redwood empecé a cogerle notas de explorador para empezarle a subir de nivel Y subirle mucho más la velocidad ya que es el dinosaurio que estaré utilizando de aquí en adelante Para ir a buscar cualquier dinosaurio que necesite tamear Aprovechando esta zona también decidí buscar algunos tilacoleos los cuales me van a ayudar Simplemente hacer luego cuevas de una mejor manera Así que empecé a buscar uno de buen nivel y a eliminar los que no me servían Pero como ustedes saben no todo es felicidad continua Y en nada resisten muchos bugs Así que el tilacoleo al cual le disparé en el árbol se posó frente a mi y le disparé Pero al disparo le pegó a Wai Ketzal Y aquí podemos observar que es un bug de ar y me hizo matar a mi magnífica criatura Con la cual estaba muy pero muy contento Bueno también soy muy malo pero entonces luego de eso pues era hora de volver a nuestra antigua tarea De estar tirando bengalas por todo lado para seguir buscando nuestros dinosaurios Nada más que hacer La tarea ya era un poco más difícil pero aún así la continué Y por aquí ya podríamos estar tameando nuestro primer Megaterion El cual vamos a empezar a criar para el enfrentamiento contra la araña en Beta y Alpha Recuerden dejarle el nombre a este dinosaurio aquí en los comentarios Cerca de este mismo lugar la suerte me sonrió y encontré a un nuevo Megaterion Al cual también me interesó y así que decidí tamearlo A ese le coloqué como nombre saco de pulgas La verdad le puse ese nombre porque no es muy bueno pero aún así lo decidí tamear para tenerlo Y fuera de eso me hacía falta la pareja de el dino que había acabado de tamear En el recorrido encontré un dilofosaurio gigante el cual decidí tamear La verdad no sé para qué sirve pero aún así me llamó la atención Lo dormí, lo tamié y iba para casa Cerca de una nueva zona que había en el mapa encontré un nuevo Alpha La verdad nunca lo había visto es un Dinosaurus Alpha Este dinosaurio es realmente rápido y me asustó muchísimo Porque le empecé a disparar de una distancia supuestamente segura Este llegó muy rápido a mí y empezó a golpearme y no sabía cómo volarme Ya que me dejó en stun al dinosaurio y volaba muy despacio La verdad no me hizo mucho daño pero aún así logró asustarme un poco Debido a que nunca lo había visto y empecé a abrir fuego contra él Empecé que iba a eliminar rápido y casi termino perdiéndolo todo en este lugar Intenté buscar un buen lugar para eliminar al Alpha Pero la verdad este terminó desapareciendo sin ningún motivo ni razón Así que me fui a tamear un pez que había fuera del agua No sé por qué estaba allí, me llamó la atención, también lo dormí Y también va para casa, aquí lo tenemos a este pez que no sé para qué sirva tampoco Más adelante encontré una especie como de Baryonis Pero que tenía garras eléctricas o hacía ataques eléctricos, no lo sé Aquí lo podrían ver, este dinosaurio tampoco sé para qué sirve Pero creo que es para hacer cuevas de agua Así que también lo tamié y para casa Este vino vino por partida doble porque es cerca de donde también el anterior estaba su pareja Así que también la tamiamos y esta sí, les coloco acá como siempre Recuerden dejar el nombre en los comentarios Esta es una forma en la que pueden ayudar al video para que sea mejor posicionado Recuerden dejar un like si les está gustando O un comentario si no les gustó y por qué Llegando a casa me di cuenta que me faltaba cemento Por lo cual tomé uno de mis megaterion y me fui a la cueva de veneno que hay en la isla Allí vamos a farmear mucha quitina para empezar a hacer cemento a futuro Así que simplemente lo tomé, fui allí y empecé a farmear cantidades abismales de este recurso Aprovechando que estaba allí pues nuevamente fui por el artefacto Lo tomé y lo llevé a mi casa para luego hacer los jefes en beta y alfa Cerca del lugar donde vivo hay una de las cuevas que requiero explorar Para sacar uno de los artefactos que requiero para el dragón Así que hice unas sopas de lázaro y también hice lo que es una sopa de cactus Para evitar el agro de los dinos ya que esta cueva es una de las más difíciles que vamos a encontrar Pero con estos dos ingredientes podemos cursarla mucho más fácil Así que hice un salto de fe e inicié el recorrido Pero justo al caer me encontré con estos compañeros acá con unos peces abismales Los cuales estaba buscando para también y me tocó huir como loco Estando en la cueva ya simplemente es ir con cautela Ya que si nos acercamos mucho a los dinosaurios van a coger nuestro agro Pero si lo hacemos de esta forma como ven aquí no va a pasar nada Simplemente nadamos a una buena distancia y de esta forma evitaremos que estos nos ataquen Pero deben tener presente que hay un sector muy reducido Donde los dinosaurios si es posible que les cojan el agro que es este lugar Cuando ingresamos a esta parte es muy pero muy pequeño el margen que tenemos para maniobrar Así que hay que tomar con cautela cada decisión En este caso los dinosaurios están en la parte inferior por lo cual pasé por la parte superior Pero debemos tomar decisiones en este lugar ya que algunos dinosaurios si nos van a coger el agro Vayan por el artefacto y salgan lo antes posible allí Simplemente agarrar el artefacto y van a observar que algunos dinosaurios ya venían por nosotros Debido a que pasamos muy cerca de estos Pero simplemente es ignorarlos e intentar nuevamente pasar por el lado de los demás Sin que tomen el agro de ustedes y escapar De la misma manera que ingresamos simplemente ignorando los dinosaurios que se encuentran por aquí Como pueden ver algunos ya están inquietos pero aún así no vienen por nosotros aún Es porque los dos que nos estaban persiguiendo hicieron que estos entraran en la alerta Pero si no golpeamos a ninguno no pasará nada Usé esta misma estrategia para ir por el último artefacto que me faltaba Simplemente llegué, cursé toda la cueva de agua Y la verdad ninguno de los dinosaurios me tomó el agro Debido a que tenía la sopa de cactus y la de lásaro activada Así que vine por el artefacto con el cual podría ya invocar al dragón en gama Ya que no me faltaba nada más Y como pueden ver al lado tengo un megalodón y también hay un moza alfa Pero ninguno de los dos está tomando mi agro Ni me presta atención debido a esto que les decía Con estos dos ítems pues la verdad es muy poco probable que los ataquen Deseo hacer claridad de algo Todos los artefactos no los tomé en orden para el enfrentamiento de cada jefe Tenía unos antes que otros Pero aún así me iba preparando poco a poco para la batalla Luego de estar en casa ya simplemente decidí hacerme varias armaduras Las cuales había chetado pero chetado Con el Grey Station y pues simplemente me preparé para ir al combate contra el dragón El último jefe que enfrentaríamos solo con armas en esta serie de pesadillas jurásicas Así que me preparé muy bien y decidí ir a combatir contra este Antes de entrar a la arena me sentí un poco inquieto Porque sé que este jefe es demasiado demasiado duro Y fuera de eso tiene algunos enemigos extras como unos teranodones y unos dimorfones Los cuales nos hacen mucho mucho daño Entonces consumí un focal chili para tener un poco más de velocidad Tomé una sopa fría para tener un mejor aguante de temperatura Y fuera de eso utilicé una sopa de cactus para observar si de pronto los dinos que invocaban No cogían mi agro La verdad no sé si funcionaría pero no perdía nada con intentarlo Estando en la arena era hora de empezar a buscar al dragón en lo alto Y posicionarme de una mejor forma para empezarle a disparar Sin dudarlo abrí fuego contra él Empecé a dispararle con mi escopeta como si no hubiera un mañana Este estaba a distancia así que me sentía seguro y podía empezarle a disparar Pero segundos después ya aparecía cap a la barbacoa Este me había incendiado y empecé a ver como mi vida bajaba poco a poco Corrí de un lugar a otro y aún así seguía disparando Y utilizando las bebidas medicinales para estar acorde al combate Lo malo fue que los dinos que me invocó empezaron a golpearme y entré en desesperación y salí a correr Por lo cual me fui a la lava y perdí demasiada, demasiada vida por el juego Empezó a bajar mi vida y empecé a desesperarme Ya no sabía qué hacer Tomaba bebidas medicinales pero estas no tienen efecto Y cuando me di cuenta ya tenía un hueso roto Y al mirar hacia atrás encontré lo que temía Al dragón de frente y esta fue mi primera derrota Para el segundo combate opté por llevar mejores armas Un arma que tuviera mejor cadencia y fuera de eso también la ht en el upgrade station Era un arma, una ametralladora la cual tiene muy buena potencia de juego Y adicional a esto tiene muy buena cadencia Y así podía vencer a los enemigos que se invocaba Al igual que dispararle a distancia al dragón Ya que con la escopeta no tenía tanto alcance como con este arma Pero estando corriendo de un lugar a otro A veces perdía la orientación y quedaba casi que encerrado por el dragón Y las diferentes murallas o barreras invisibles que encontramos en la arena Pero esto no me desmotivaba Antes me motivaba más a seguir peleando contra esta magnífica criatura Y empezaba a abrir huevos de todo lugar Cada vez le tenía su salud más abajo El dragón me empezaba a temer y mandaba cada vez mucho más Teranodones y morfodones a mi ataque Pero la verdad con esta ametralladora todos iban cayendo uno tras otro Es una excelente arma para enfrentarme a este enemigo Luego de esos minutos ya le tenía la salud casi por la mitad Y cada vez me sentía más confiado Y disparaba con más frecuencia y de muchos más lugares a este dragón Para empezarlo a batir poco a poco En momentos dados donde el dragón estaba a buena distancia Y aprovechaba para cambiarme de set de armadura con el fin de tener un poco más de seguridad Y así protegerme del daño que este hace Luego de cambiarme de set salí corriendo Y en ese momento me di cuenta que corrí hacia un muro invisible Cuando tomé la decisión de devolverme yo tenía el dragón de frente Este aprovechó para hacerme mucho daño Pero aún así logré escapar Más o menos con la mitad de la vida Pero aún así el combate podía continuar Lo cual me daba esperanzas para seguir arremetiendo contra el dragón Sacaba mi ametralladora y no dejaba de dispararle Pero esta vez con mucha más cautela Cuando lo veía que venía de frente simplemente salía corriendo Y mantenía la distancia entre él y yo Lamentablemente tomé una mala decisión Y corrí muy lejos y no pude tomar el puente Y no alcancé a saltar debidamente y caí a la lava Lo cual me cobraría factura en este momento Teníamos al dragón totalmente encima Y la lava estaba haciendo lo suyo Debido a eso nos llevaríamos nuestra segunda derrota Contra este magnífico enemigo Para el tercer asalto decidí ir con todo Llevé misiles, llevé muchas más balas de lo normal Y adicional a esto los mismos dos test de armaduras Que vi que me habían servido en el combate anterior Antes de entrar por tercera vez a la arena Ya sentía los nervios Las manos me sudaban y la verdad no sabía qué hacer Pero aún así justo entrando Emprendí a disparar contra este A lo cual él respondió con una bola de fuego Y me hizo cambiar de posición Y nuevamente volvemos a empezar a dispararle La verdad el dragón es una criatura formidable Pero aún así tenía que caer La verdad ya me había mandado varias veces por artefactos Y hacía que cada vez este combate me generara más ansias Así que esta vez decidí darlo todo Correr de un lado a otro Intentar esquivar y pensar mucho más Las jugadas que iba a hacer Pero aún así empezaba con algunos errores Como podemos ver Pero esto no me impedía que tuviera la confianza Que tuviera las ganas de vencer Y empecé a eliminar todo lo que se me atravesaba Poco a poco ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Luego de haber huido como gato que le teme el agua, simplemente perdí el agro de este Dino y volví nuevamente al rato, cuando ya él estaba calmado y estaba en todo el centro del agua donde realmente lo deseaba tener. Observé la distancia del dragón que había caído anteriormente, me sentí un poco nostálgico ya que ni siquiera lo había picado, pero aún así decidí continuar en lo que estaba. Saqué mi sniper, decidí mirarlo de frente, tomé respiración y nuevamente dije, vamos a abrir fuego, esta vez es él o yo, esta vez sí estaba decidido a que cayera este dinosaurio, empecé a disparar y a disparar, no iba a huir, pero esta vez en serio me iba a quedar allí para abatirlo. Luego de pegarle el último disparo, observé que me había desbloqueado algunos engramas, los cuales me van a permitir tamearle a futuro, así que aquí ya tenemos cazado a uno de los titanes. Explorando por el volcán, pero esta vez de día pude observar al enemigo que me había atacado en capítulos anteriores, el enemigo que casi mata a mi dragón, y lo vi a la distancia y decidí cobrar venganza. Por este motivo simplemente me acerqué a una roca, tomé distancia y empecé a dispararle para abatirlo para que se sienta que es correr de miedo sin saber que te ataca. Luego de abatir a varios Indominus Rex, pude observar uno a la distancia que tenía unas características excelentes para ser tameado, por eso me di a la tarea de buscar un buen lugar donde hacer la trampa y empezarlo a tamear, pero aquí me encontré con unas amigables vaquitas, las cuales necesitan un poco de cariño y nos hicimos amigos luego de unas cuantas caricias. Amistad que no duraría mucho, pues el Indominus Rex también las vi hoy y no quiso ser amigo de ellas, simplemente las eliminó. Luego de un rato, en su deambulación, el Indominus solo ingresó a la trampa, lastimosamente no tenía el otro marco para encerrarlo, así que de todas maneras empecé a dispararle para empezarlo a dormir. Como era de esperarse, este no es tan pendejo y luego de un rato de estar recibiendo disparos de torpor, empezó a huir. Empezó la carrera por saber dónde caería este, así que simplemente me bajé de mi wyvern y empecé a perseguirlo, a dispararle en todas las ocasiones que fuese posible. Este corría por todo lado, la verdad no sabía si estaba huyendo o simplemente estaba haciéndome la finta, como muchas veces lo hacen los higas que luego se vienen a matarte, pero en este caso no fue así. De verdad se estaba durmiendo y empecé a dispararle hasta que llegó al pantano y allí fue donde cayó dormido. La verdad no es la mejor zona donde se puede dormir un dinosaurio, pero no habiendo de otra, pues simplemente ya era acercarme a él para empezarlo a alimentar. Pero los problemas no se hicieron esperar. Cuando me acerqué a él con los narcóticos, porque se estaba despertando muy rápido, una hermana se acercó y me atacó y esto hizo que la efectividad del tameo le bajara, por esto decidí despertarlo para empezar nuevamente el tameo. Mientras esperaba cayó nuevamente la noche y como no había gama simplemente empecé a aletear, a limpiar la zona para nuevamente hacerle una trampa y dejarlo encerrado para cuando éste despertara y así poderlo dormir de una manera más fácil y no huyera. Así que empecé a limpiar la zona con estos aleteos. Al siguiente día me cerqué con algunos marcos de dinos y empecé a rodearlo totalmente para que al despertar éste pudiera quedar atrapado y nuevamente me empezaron a atacar, en este caso fue un carnotauro, pero como estaba tan distraído lo estaba disparando con las cryopods, hasta que pude cambiar de arma y abatirlo. Minutos después la trampa ya estaba lista y ya solo era esperar un poco más a que nuestro indóminos se despertara para nuevamente dormirle. La trampa funcionó perfectamente, simplemente empecé a dormirlo y éste no pudo escapar y luego de unos minutos simplemente estaba cayendo dormido. La verdad ya el tameo era demasiado rápido debido a que había aguantado hambre mientras estuvo dormido anteriormente y ya solo era el de los kibles para tener nuestro indóminos y como pueden ver aquí ya los llevamos para casa. Unos minutos después ya tenía la montura de mi indóminos y decidí salir a probarlo. La verdad el melee que tiene es supremamente bueno ya que podemos abatir varios dinosaurios fácilmente, pero lo que más me sorprendió es que farmea madera a cantidades abismales. No sé cómo se saca tanta madera, además que es un indóminos enrazado con castor, pero la madera que farmea es absolutamente una locura. Muchachones y muchachonas, observo que el video está cayendo muy largo, por eso decido dejarlo por aquí con esta toma épica y les agradezco a todos los que estuvieron hasta el final y compartieron, dejaron un like, dejaron un nombre para los diferentes dinosaurios y como siempre me acompañan día tras día cuando sacamos un video. No siendo más, nos vemos en la siguiente, que estén muy bien, chao, chao.